Desde Miami, conectando Hispanoamérica en un mismo idioma, compartiendo la experiencia con exitosos líderes de distintos ramos del emprendimiento, los negocios, los medios de comunicación, la labor social y política. Ellos son emprendedores, que a través de sus extraordinarias trayectorias son un ejemplo a seguir. Sus experiencias inspiran y motivan a otros. Comenzamos. Y aquí, conectando y haciendo visible a personas extraordinarias, tengo el gusto y el placer de tener a una invitada hermosa. Ella es Gabriela Miller. Qué placer, Gabriela. ¿Cómo estés? El placer es mío. Tan bella, espectacular. Igual, igual. Queremos saber un poco de tu historia, qué hay detrás de esta mujer emprendedora. Sabemos que eres hispana, israelita, pero danos más detalles de cómo eras de pequeña, de esa infancia. Bueno, mi infancia. Bueno, pues era una niña muy activa. Uff, una troublemaker. Pero una infancia muy bonita. A pesar de mis limitaciones, a los tres años tuve leucemia. Pero esa enfermedad, pues realmente no me bajó, sino que me ayudó a ser la mujer que soy ahora. A una mujer que le gusta seguir adelante, pelear. Y bueno, pues sí peleé para vivir, sí peleé con la vida misma, ¿no? Y me ganamos la batalla. Qué belleza. Entonces, yo creo que eso es suficiente para ganar todas las batallas de la vida, ¿no? Amén. Con el favor de Dios, claro. Impresionante. Guau. Gabriela, tu papá. Sabemos que fue jugador de la Liga de Ecuador. Además, también ingeniero civil. ¿Eso influyó en tu trayectoria profesional? Muchísimo, muchísimo. Claro que sí. Papá, desde muy pequeña, me enseñó a que sí, que es normal caerse, pero que tenemos que levantarnos. Me acuerdo tanto de una vez que estábamos en una de sus canchas, no me acuerdo, fue en un estadio y yo quería correr. Y yo estaba enferma y yo corrí y me caí y bueno, mi papá me dice, levántate. Y yo lo miro y le digo, ¿puedo? Y me dice, claro que puedes, debes, corre. Y seguí adelante y yo creo que eso es realmente el motor que me ha ayudado siempre de saber caer, pero caer con dignidad y saber levantarte con ella misma. Ese poder de los padres, que lindo. Gabriela, eres una mujer de mundo. Estuve viendo en tu biografía, además, que has viajado, has estado en Canadá, Italia, Israel. A ver, a ver, te has adaptado a todo esto. ¿Qué más nos puedes decir? ¿Por qué te has movido tanto? Siempre desde pequeña quise viajar. Siempre cuando llegaban familiares de nosotros, mi mamá y mi papá me llevaban siempre a despedirlos. Y desde muy chiquita, iba a los aeropuertos y despedía a mis tías y las veía siempre volar. Y yo siempre decía, yo algún día voy a estar volando y mucho. Entonces, prácticamente lo declaré. Lo que es la visualización. Claro que sí. Tienes que siempre ser una persona muy visualizadora y siempre lo tienes que decir, que demandar y pedirle a Dios que te ayude, que te ilumine. ¿Cómo llegaste aquí a los Estados Unidos? Bueno, gracias a mis padres, nosotros siempre viajamos. Siempre tuvimos visa. Gracias a Dios la pudimos tener. He viajado antes con ellos cuando era pequeña. Y después me vine a vivir acá, a Miami, justamente, cuando me casé. Y así fue. Pero antes de realmente venir a vivir acá, a los Estados Unidos, yo viví en otros países, como tú dijiste, Canadá, Italia, Israel. El primer país que visitaste fue Italia. No, Canadá. Canadá. Canadá, sí. Yo viví allá. ¿Qué te hizo cambiar de Canadá a Italia, de Italia a Estados Unidos? De Canadá fue mi papá. Yo quería quedarme, pero por algún motivo, porque saben que yo soy muy determinante cuando quiero algo. Mi papá envió a alguien para que me fueran a ver de Canadá antes que cumpliera 18 años, porque según mi mamá yo me iba a casar. Para quedarme ahí y no regresar a casa. Y mi papá me llevó, me llevó a Ecuador y él al verme tan molesta de estar allá, me dice, bueno, María Gabriela, entonces, ¿qué quieres? No me gusta verte así. ¿A dónde te quieres ir? Menos a Canadá. ¿A dónde te quieres ir? Entonces, así fue. Me fui a Italia, porque una familia de mis padres, de mi papá, estuvo allá, entonces, yo dije, todo menos aquí. Pues ya estaba acostumbrada, tú sabes, a la vida de estar sola, a la vida de tener amigos, imagínate. ¿No te determinaste a adaptar allá en Italia? En Italia, te cuento que viví una época muy triste, pero a la vez muy feliz y muy constructiva. En Italia, además de la situación que yo pasé por culpa de algunos familiares que no me atendieron como deberían haberme atendido, y siendo una niña muy, ¿cómo te digo? Muy mimada, ¿no? Mi papá siempre veía, dime esto. No, discúlpame, esto está súper interesante, vamos a seguir con esto mismo, porque la verdad que me gusta escucharte, pero tenemos que hacer unos pequeños cortes comerciales y volvemos. Perfecto.